¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los Cuenlabrellos perdían por dos puntos cuando Marco Popovich tiró de galones para jugarse este atrevido lanzamiento ante la oposición de Norel. Un histórico triple de Popovich que vale el soñado billete para la Copa del Rey. En Tenerife los murcianos sufrieron para anotar. Benite entra a canasta y se encuentra con un impresionante Ian O'Leary que aparece de la nada para reventar el balón contra el tablero en una colosal jugada defensiva. En Barcelona vivimos un duelo de altura cargado de adrenalina y pasión. El Barça-Lasa perdía por tres puntos. Tomás Satoransky asumió la responsabilidad y desafió a Guillem Vives para anotar este extraordinario lanzamiento sobre la docina. ¡Enviando el partido a la prórroga! El base checo desató la locura en el Palau Laurana gracias a su atrevimiento y valentía. Yannis Borussi reparte juego como nadie. En esta jugada el pivot griego se saca de la chistera un magnífico pase por la espalda sin mirar para que Hanga machaque a placer. Borussi fue MVP de la jornada y mostró todo su talento. El griego está imparable, anota y también asiste mágicamente. Atención a la mejor jugada de la semana. Que es para la fuerza descomunal de Dani Akvelese. El pivot de origen nigeriano nos muestra su contundencia en defensa. Poniéndole un brutal tapón a Alberto Abalde. Para que Jordi Grimao recoja el rebote. Y este mismo lance el contraataque que el propio Akvelese finaliza completando salvajemente la Liub. Akvelese nos enseña toda su capacidad atlética para reinar en el último Top 7 Kia de la primera vuelta.